Hola gente, buen día, acá estamos llegando para chiquita, son las 6 y 6 y 10, 6 y cuarto a la mañana, así que bueno, vamos a intentar hacer una pesquita de lenguado, a ver qué pasa, únicamente viene para el lenguado, bueno hoy es día jueves, acá estamos entrando ya a la boca de amor chiquita, a ver, estoy manejando acá tranquilo, despacito, no hay nadie, miren qué linda que está la boca, recién está amaneciendo, eh, bueno, acá está Marcelito, el de Circo Beach, qué pasa, qué pasa a los pescadores para el otro lado de la boca, miren lo que es eso, te va, impresionante, no hay una gota de viento, viento noroeste, supuestamente hoy, miren lo que es eso, miren, no hay una gota de viento, bueno, igual acá siempre, eh, llegando a la boca siempre hay un poquito de viento, acá está lo del negro Alberto, que también otro que pasa, por ahí, si no pasa nada de este lado, me voy a pasar para allá, acá llegamos, qué hermoso, está crecido, crecido, el agua llegó acá, eh, está cambiada la boca totalmente, totalmente como está cambiada la boca, mamita, y bueno, a ver qué ver, a ver qué pasó, vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.